La primera vez que te vi no me pude resistir Sabiendo que tú eras perfecta solo para mí Tu hiciste tu mano en la mía Y me miraste con esa sonrisa Dijiste que querías bailar conmigo cada noche y día Bailando pegadito, cayendo de a poquito en el amor Bailando pegadito, suave, suavecito